La estrategia del éxito, según muchos autores y conferencistas internacionales, está constituido por tres principales componentes. El primer componente es credibilidad. Hay que tener credibilidad, hay que hacer una credibilidad de nuestra marca, hay que hacer una credibilidad de nuestro liderazgo, de nuestra identidad, hay que hacer una credibilidad. Segunda palabra es la visibilidad. Hay que tener una visibilidad, hay que tener también esa parte de visibilidad frente a nuestros demás compañeros, frente a nuestros demás líderes, frente a los demás miembros de nuestra organización, principalmente. Hay que tener esa visibilidad, hay que ser visibles hacia las demás personas. Y el último, pero no menos importante, es el posicionamiento. Hay que posicionarse estés donde estés, estés en el nicho, estés en la industria donde estés. Principalmente posicionar tu liderazgo, posicionar tu identidad como líder, para que así te tomen en cuenta y te tomen relevancia. Sígueme para más contenido así.